Hola amigos del sur occidente de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Girardot como siempre los saluda de manera muy especial, de manera muy cariñosa, decirles que hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con las estrategias que desarrolla o implementa la Cámara de Comercio para el desarrollo local y el desarrollo regional. La Cámara de Comercio de Girardot cuenta con un observatorio regional de competitividad y calidad de vida, que es la mejor herramienta para poder conocer de manera inmediata cómo estamos, quiénes somos y para dónde vamos en temas de desarrollo. Pero aparte de eso, se puede medir la percepción ciudadana en muchos temas, como la seguridad, la educación, la vivienda, la salud y muchos otros que de manera transversal se pueden hacer cientos y cientos de cruces transversales para poder desarrollar algunas respuestas que nos permitan tomar las mejores decisiones. Esa estrategia de los separatorios regionales de competitividad y calidad de vida está dispuesto para que la consulten a través de nuestras páginas web de la Cámara de Comercio de Girardot. Una segunda estrategia tiene que ver con fortalecer toda la cadena de valor turística del sur occidente de Cundinamarca. Nosotros tenemos que fortalecer las capacidades y competencias y para eso hemos creado con los actores públicos y privados del sur occidente de Cundinamarca ir planeando desde el territorio justamente la mesa de planificación y gestión turística del Alto Magdalena, como también la mesa regional de planificación y gestión turística del Tequendama. Allí estamos trabajando a través de seis unidades de gestión, unidades que tienen que ver con el diseño de productos turísticos, con mercadeo, comercialización, fortalecimientos, pero debajo de esas unidades de gestión están una cantidad enorme de voluntarios que desarrollan este tipo de actividades. Por eso la mesa regional de planificación y gestión turística va a tener dispuesto a finalizar este año el diseño del producto turístico al donde articula toda la cadena de valor para que estos municipios puedan ofertar a nacionales y extranjeros una verdadera alternativa de fortalecimiento de sus unidades productivas. Muchas gracias, un cordial saludo de la Cámara de Comercio.